Pues sí está complicada la pasada, está un poquito, da un poquito de miedo, a ver qué pasa. Creo que me van a hacer trampa aquí, pero vamos a ver. Yo no paso. No, pues esto sí va a estar un poquito feo. No, pues esto sí va a estar un poquito feo. Vamos, 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 bríjame. Mami, mami, mami. Bye, mami. Bye, mami. Bye, mami. Bye, mami. Bye, mami. Vamos caminando otro poquito para ver qué más podemos encontrar Ya nos dimos cuenta de que ese puentecito daba un poquito de miedo Ahora vamos a ver qué más podemos encontrar por estos lados Me imagino que ese era un puente o algo así Pero pues ya solo quedan sus ruinas porque ya no está funcionando Por este lado vemos ahí el agua Lo más bonito es la naturaleza y tantas cosas bonitas que tiene Ay no tengas miedo Ahorita se levanta y nos corre Vamos a ver ahí mis acompañantes De aventuras Saluden para el canal así es mi guate Hola ¡Suscríbete al canal! ¡Sócríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ahí podemos observar a unas personas que están sacando arena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.